¡Eh, hermanos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! No sé si se acuerden, si conozcan este librero, qué vidulo. Y antes de comenzar, quiero decirles que voy a estar todos los días 6 de la tarde en Nonolive. Así es, en Nonolive, ahí voy a estar jugando con ustedes, transmitiendo, platicando, los chismes, las cosas que me han pasado, anécdotas, cotorrearla. Así que acá abajo, en la descripción, les dejo el link para que vayan a la página o si quieren hacerlo desde celular para que descarguen la aplicación. Todos los días 6 de la tarde. Pero bueno, vamos a lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente. ¿Pero qué está pasando? Horribles modas, ¿por qué? Porque así es, está bien, no sé. Como que este año ha habido demasiado mame. Nunca hago un video de horribles modas antes de los 6 meses, pero en esta ocasión creo que se amerita bastante. ¡No! No puedes decir las horribles modas. ¿Por? ¿Por qué las horribles modas? ¿Por qué tiene que ser femenina? ¿Es el lenguaje inclusivo? ¿Tienes que usarlo? ¿Qué mamade es eso? Según algunos grupos, se ha propuesto el no determinar el sexo de ciertas cosas o de ciertas palabras que así se han dicho durante siempre. O sea, para que algo no sea nada más masculino o femenino. Y usan la letra E en lugar de la A o la O. Pues haz de cuenta que fuimos todos nosotres. Estuvo increíble. Increíble, no sé, está bien. Todos nosotres estuvo increíble. Y muchas felicidades, en serio, a les egresedes. Los egresedes, muchas felicidades. ¿Y vas a ir o no vas a ir? No, no voy a ir porque es que me da vergüenza porque me va a dar mucho, mucho pene. ¿Querrás decir pena? ¿No? La única diva soy yo. Puede ser incómodo. O sea, hasta eso entiendo que puedan ofenderse por eso del sexismo, ¿no? Las personas. Pero vean esta imagen, o sea, ¿cómo se van a ofender los celulares? O sea, ¿son transformes acaso? Explicimos que se le respete más a nuestros iPhones. ¿Pueno Siri? Ya, siéntese señora pinche viejo ridículo. ¿Qué pretenden? ¿Que hablemos como el perro bermúdez? Y aquí viene el gatillero con el regate. Ya se la burle. Va a ser el tir en donde las aranjes hacen sonida. Es que hablar de esa manera es de gente demente. Es magnífico, es increíble esta obra de Van Gogh. No cabe duda que en mucho tiempo habrá mejor música. Sí, claro, estoy seguro que en 200 años la música será un deleite. No puedo esperar a ver lo que la humanidad está por crear. ¿Podrías poner la sinfonía, por favor? Sí, permíteme tantito. ¡Me desmayo! ¡Cállese viejo lesbado! ¡Auxilio, me desmayo! Más adelante, más adelante estamos. Ahí va, agarra el tajunista. ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese viejo lesbado! ¿Qué rolón, güey? Oye, ¿están tirados? 30 millones de views y dos horas dura la canción. ¡Ah, está bueno, güey! Está bueno. Ah, oigan, por cierto, en el canal 6 de México, que es a nivel nacional, 6.1, vaya. Están pasando los lunes el girasol de Fátima. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Cómo hemos progresado en la vida? Bueno, continuamos. Hablando del viejo lesbiano, a ver, ¿por qué alguien que está a punto de desvanecerse y está pidiendo ayuda insulta a alguien por sus preferencias sexuales y por su edad? Amiga, mira, lo que me acabo de comprar, una Victoria's Secret en Poco, lo está súper linda. ¡Ay, pero mira, mira lo que yo me compré, una MCM! ¡Ay, Juan! ¡Ay, está increíble! ¡Mira! ¡Una tienda del viejo lesbiano! ¡Ay, vamos, vamos! Dicen que hay cosas como de dinosaurios de pie. Sí, como del T-Rex, ese que baila con los dedos. Hasta eso hemos llegado. Fumar es una estupidez. Tanto que los mismos que fuman te recomiendan que no lo hagas cuando te ofrecen un cigarro y tú no fumas. ¡Ay, mi cigarro, espérame! ¿De dónde es? ¿Tú fumas? No, no, no fumo, güey. ¿No tienes? ¿No fumas? ¡Ah, qué bueno, güey! No, así es una pendejada. Qué bueno que no fumas, güey, porque sí está bien estúpida la gente que fuma. Bien pendeja que fuma. ¡Me caga la madre! ¡Pinche gente estúpida! ¡Pinche problema mental que tiene la gente que fuma, güey! ¿Un cigarrito alguien que tenga de...? Pero bueno, desde que tengo uso de razón, existen las personas que fuman. Pero no, la moda no es fumar. La moda es vapear. ¿Qué es vapear? Es un cigarrillo electrónico o vaporizador. Es un aparato al que se le puede poner un líquido que puede contener o no nicotina, pero que tiene un olor agradable. O sea, puede venir en olor chicle, chocolate, vainilla, chicharrón, ceviche peruano, enchiladas, suizas. ¿Cómo se llamaba el otro al que estabas fumando la otra vez? Era de Sprite con helado de vainilla. Ah, estaba bien verga ese, güey. También hay otro que es como de helado, pero lo fumas, te sabe a frijoles. Y con esto ahora los fumadores que por lo general olían a tabaco o a closet de tía vieja, ahora ya huelen a closet de tío joven. La única diva. Yo no estoy de acuerdo con la gente que fuma, pero sí, o sea, yo los tolero. Bienvenidos al chiquiquis, me youtubero. Bueno, ya regresando al tema, comprendo que hay gente que tiene una adicción tanto al tabaco como a la marihuana y por eso están ahí con el vapor, ¿no? Pero los que no tienen adicción a ninguna de esas dos, ¿por qué? Está bueno, ¿eh? No, ¿cuál bueno, güey? Me salió mal, bebé. Ay, güey, a ver, ¿ya le pusiste pila? No sirve, ¿sí? ¿Lo cargaste? Sí. Ay, güey, ¿lo subiste a redes? Ah, sí, güey, por eso nos lesiona. A ver, va, va, va. Ah, ya está, con el Instagram, ¿me está conectado o qué pedo? Exacto, es por Bluetooth. Además, piensan que es súper sexy. ¿En qué parte del mundo sacar humo es sexy? Está bonita, ¿no? Pues sí, o sea, más... Es que sonríe este, güey. O sea, ya borrachos, ya. Sí, sí. La neta. Mira, mira, mira. Uy, ¿ya viste? Uy, qué rica se ve sacando humo. Uy, qué delicia. Uy, no, no, espérate, me la quiero comer toda. Uy, 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 se ve bien caliente. Uy, no me la beso y yo te... ¡Qué rico, saca el humo! ¡Tácalo! ¡Tácalo! O sea, aparte lo peor es que piensan que porque huele bien, te pueden echar todo el humo en la jeta. Nada más porque tienen aroma a chicle o a chocofresa o a, no sé, chocolate de dulce de caramelo. Uy, de dulce, estaría bueno. Uy, no, 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 cacahuates con salsa valentina. Uy, cacahuates japoneses. Y así, uy, nomás. Uy, no, uno de cueritos con limón. Así, uy, no, que le hicieras y... No, 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 todas, todas. Un chicharrón con crema valentina y cueritos. No, no, inventenlos, cabrón, y compro este fácil. Pero bueno, volviendo al tema, te echan todo el vapor en la jeta. Güey, la verdad estoy preocupado porque los estudios de mi hermano salieron... Salieron que se sentía bastante grave porque... Porque él estaba fumando demasiado, güey. Y que... Entonces el doctor dijo que no podía estar yendo a caminar diario. No salió nada, ¿va? No. Tiene de mocos, pero... ¿Ya puedo hablar, güey? Sí. Ok. Entonces mi hermano no puede ahorita ni caminar, ni... Entonces mi mamá se enojó por... Así de ridículos se ven. Y además hay otros que parecen como USB. Que ya cuando están borrachísimos hasta le andan dando vapeadas allá al USB. Bailando. Ándale, ándale, fúmale, fúmale. Ándale, fúmale. Imagínate cuando ya andas cayéndote de borracho. Otra vez son unicornios y son blancos. Dale, 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 dale. Ah, es un teclado. Si pega, no, si trae H de SD. Si no quieren gastar y sacar humo, compran un litro de gasolina, se lo ponen y los encienden. Van a ver un chingo de humo. Uf, sensual. Y amigos, hay un tema que es súper delicado. Pero es un tema de moda. La caravana migrante. Son personas que están saliendo de su país por diferentes causas. Causas bastante feas como... De corrupción, falta de empleo, de violencia. Son personas que van a Estados Unidos, pero pasan por México, que vienen de manera pacífica. Bueno, o sea, sí patearon algunas rejas, abrieron paso entre policías, pero vienen de forma pacífica. Bueno, nosotros venimos huyendo de la violencia, de la corrupción, de la falta de empleo, del hambre, de la pobreza, del crimen organizado, del secuestro, de la extorsión. De todo eso es de lo que estamos huyendo en este momento. Ah, ok, ok. Oye, ya no nos vamos, cabrón, porque aquí está de la verga también. Vámonos, cabrón. ¡Estamos en la misma! ¡Ah, no manches, cabrón! Si no sabes por qué hablas, ellos no vienen a México, no se van a quedar en México, van a ir a Estados Unidos. ¿Cómo van a pasar? Hermanos, ¿qué pienso se acerca de esta demanda que se puso en contra del presidente Donald Trump? Y también en contra del servicio de inmigración por la manera en que los quieran recibir en la frontera. Mi demanda es para Donald Trump, que si él no quiere que los hondureños emigren hacia Estados Unidos, pues que saque el presidente que hay en Honduras. Que el presidente que hay en Honduras, por él, es que nosotros estamos inmigrando. Que si Juan Orlando renuncia de su presidencia, a mí le tendrían y nos regresaríamos inmediatamente para Honduras. No encuentro un error en la lógica. No. ¡Claro, Trump los va a dejar pasar! ¡Es obvio! Aparte son muchos, entonces va a decir Trump, ¡Ah, no, oye, pues no, ¿cómo los voy a dejar ahí? Pasen, mis hermanos del alma. Y yo sé que no todos los de la caravana son malos, ni piensan, como esta señora que hizo una declaración que se ha hecho viral, vaya. No es fuerza que le den de comer a uno, ¿verdad? No es fuerza. Y la verdad, pues, la comida que están dando aquí, fatal. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijoles molidos como para que fueran, como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. Y tiene toda la razón. Yo, yo sería algo así, por ejemplo. Cuéntenos, ¿cómo va la situación? Ay, ya es que así no se puede vivir, ¿eh? Yo sé que no es la fuerza que nos den de comer, pero pues lo que nos dan, vean, frijoles. ¡Ah, esto qué! Esto para que ni que fuéramos puercos nosotros. Por lo menos traigan una tan pequeña, con guacamole mínimo. No, además las condiciones de la ropa que nos están regalando, miren. De Sara, no, con esta no me van a dejar entrar a ningún antro. Oh, y además zapatos que no son ni para caminar. No, a mí traigan menos Jeezy. O unos Puma, ¿no? Mínimo ya, ¿no? Y luego tenemos niños. ¿Qué nos dan para los niños? ¡Peluches! ¡Ah, no! Me cumple cuatro, una Switch mínimo. Sí, o mínimo. La sirenita de China Poblana bañada en oros, está lleno por artesanos poblanos. ¿Pero este chinerizo qué? ¡Esto no me sirve de nada! Tranquila, no. ¡Esto no le gusta a los niños! Tranquila. ¡Ya nadie juega con eso! ¡No, tranquilo! ¡Vámonos! ¿Sabes qué? ¡Vámonos caminando a Europa! Pero no se puede. ¡Por el estrecho de Bering! ¡Sí se puede! ¡No, pero ¿cómo no? ¡Vámonos! ¡Quítate, perro! ¡Ay, mis lentes! ¡Ay! ¡No maches! ¡Si saben que no conoces tu historia! ¿Por qué? ¿A qué no sabes que en Estados Unidos hay muchísimos más mexicanos? ¡Ah! Y de eso, ¿por qué no hablas, eh? ¿Por qué no te burlas? ¡Ah, no! Entonces está bien que vayan, que en Tijuana seguramente hay un chingo de espacio, albergues, comida así sobra así, porque la parte de la comida, pues no cuesta, ¿no? O sea, vas al súper y ahí está. Y en Tijuana, en Ciudad Juárez, y en todas las fronteras seguramente hay mucho trabajo, ellos van a poder trabajar ahí, hay casas desocupadas en donde también van a poder estar, no hay trata de personas, no hay crimen organizado, no hay personas que puedan atentar contra la vida de todas estas personas que, pues, están a la deriva, no hay tráfico de órganos, no hay nada de eso, ¿no? ¿Cómo crees que podría pasar eso? El pedo es que al final huyen de una y se van a meter en otra, y el gobierno no hace nada. Pero, bueno... Continuemos. ¡TikTok! ¡Ay, hermanos! Por cierto, tengo TikTok, para que vayan a verlo, uff, los TikToks que tengo. Es rarísima esa app, y les juro que iba a hacer un guión para hacer chistes de TikTok, pero ningún guión le puede ganar al TikTok en cuestión. Lo jaló una muchacha y lo está besando. Aparte, la celda... Mientras ve... Mientras ve... Sí, sí, se ve bien. Qué pedo. Imagínense a la señora así de... Ah, güey, güey. Me voy a poner un teclado acá, números, y voy a fingir ser un cajero automático. Voy a hacer la sensación de mis sobrinos. Aparte, lo más estúpido es que se le ve el pin, güey. O sea, no mames. Cuando era más joven, tenía millones. Ayúdame. Con... Con... Qué pedido. Una monja. No sé你, mamón. No sé joins mamón. No sé. El bebé. Güey, yo tiro al bebé, güey. Tiro llamado a mi cardíaca. Si la vida me enseñó que vas primero A distancia yo te quiero Aparte, o sea, la abuela dormida Imagínate la niña así de No mames, qué pedo Este no lo he visto Les guardé la reacción Amigos, y quiero hacer un paréntesis Porque en serio, muy poca gente Conoce mi risa pues real Me río y ustedes saben cómo me río Pero no máximo de mi risa O sea, cuando ya me estoy privando de risa Porque sucede muy poco Que pues saben que yo soy un amargado de mierda Pero gracias a ese TikTok de la abuela Saqué la risa verdadera Se las comparto No mames No mames No mames, güey No mames Gracias TikTok por llevar este momento Y síganme ahí porque voy a subir muchos videos en playera Papi, y vapeando La moda en YouTube O sea, tú y yo estoy seguro que en algún momento de la vida pensamos Que no había algo peor que los videos que hablaban sobre chisme Que si Mario Bautista se había caído Amigos, bienvenidos a un nuevo video En donde Mario Bautista se cayó Y decías, ay, qué hueva, ¿no? Va a hablar de chisme Pero hay algo peor Los videos en donde los youtubers se lo pasan peleando Y eso es tendencia Y luego hay otros videos que reaccionan a las peleas E incluso hay videos de reaccionando a la reacción de las peleas Bueno, pues el día de hoy voy a hablar sobre La vez que no di bien el cambio Cuando compré unos dorilocos Lo que pasa es que una vez fui al Oxxo Una hora después Y es por eso que lo está diciendo Omar Que él es quien me debe a mí Veinte mil pesos Y tú dices, ok, es un poco fuerte Porque ya están hablando de dinero, ¿no? Tendencias YouTube número 5 Y la moneda tiene dos lados O sea, igual que la historia de Gabo y su personalidad Y es más, aquí tengo las pruebas Dos horas después Y si no les basta, escuchen este audio Omar, ya necesito drogas Tráeme drogas Quiero drogas, por favor Tráemelas Si no ves drogas Tráete resistol Quiero drogarme Ese es el verdadero Gabo El Gabo drogadicto Ala, 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 chaval, ala Millón de visitas Cuarenta y cinco minutos Tendencia número 3 Ok, dije que ya no iba a hablar sobre el tema Pero tampoco me voy a quedar callado, ¿sabes? No voy a dar pie a que toda la gente piense que es verdad Y por eso el día de hoy estoy aquí No puede verse bien Pero estoy aquí con la persona que Omar violó Hace unos años Cuando era un pervertido sexual Pues aquí está Y me va a dar la entrevista para Seis horas más tarde Muchas gracias por tu valentía Y con esto Ojalá haya quedado claro ¿Quién es Omar? Narcotraficante Violador asesino Fanático de Café Tacuba Ojalá que no se vuelva a hablar más Tendencias número 1 Cuatro millones de visitas Treinta segundos de haberse subido el video O sea, ya están metiéndose Más cosas, ¿no? Fuertes No debían de salir a la luz Cada quien sus cosas Y ese tatuaje que dice Que se hizo por su abuelito No es cierto Es más Vamos al panteón Yo sé dónde está el abuelo Lo desenterramos Acompáñenme Vayan conmigo para que vean las pruebas Yo no miento Y si este video llega a 100 mil likes Muestro el video donde Gabo está teniendo relaciones con su prima ¿Ya? ¿Es neta? Bueno, tengo 12 años haciendo videos en YouTube Y siempre ha existido ese tipo de contenido Siempre Pero no era el que prevalecía Otra vez Quejándose de YouTube En un video en YouTube O esto no lo voy a dejar de hacer Porque es lo que amo Y lo que me gusta hacer Pero no significa que estoy de acuerdo con lo que sucede en la plataforma O sea, en tendencias hay gente acusándose de fraude De robo De abuso de confianza Hay calumnias Hay bullying Hay gente hablando de pornografía infantil Y de alguna manera también hay extorsión Porque están amenazando con cosas que Güey O sea, mames Yo quiero saber de quién es culpa al final Porque para mí Para mí Claramente es culpa del YouTuber Pero el YouTuber no haría esos videos Si no tuvieran visitas Si lo vieran 100 mil personas No harían ese contenido Y si no lo pudieran monetizar Tampoco harían ese contenido Así que yo creo que está en las personas que ven esos videos No sé si sean ustedes En seguir con ese pues mami Y de YouTube pues ¿Qué les puedo decir? Si hay mil reglas para los creadores Mil reglas para el copyright Mil reglas para todo eso Pero no hay mil reglas para evitar las fake news Cyberbullying El acoso No sé Hasta el día en el que algún YouTuber importante se suicide O uno mate a otro Que sí puede pasar Hasta ese día A ver si se toman cartas en el asunto Como hace apenas algunos días En el que hubo un evento de YouTube En donde en el hotel había una seguridad impresionante En donde te trataban bastante mal Había detector de metales Había perros que detectaban no sé qué Además de otras personas que te revisaban Y había como un escáner Porque en las oficinas de YouTube Hubo una YouTuber que entró Y le disparó a algunas personas Y eso no estuvo en tendencias No les conviene No fuera el problema de alguien más Porque ahí sí no hay nada que hacer Y era curioso que nos revisaran a muchos creadores Y no traíamos algo No, no vaya a ser Los que se estaban protegiendo eran ellos A nosotros nunca nos han pasado nada Pero bueno Un horribles modas Bastante largo Y con cosas, ¿no? Recuerden que estoy en Nonolive Métanse acá abajo Les dejo la descripción En donde platico estos temas Un poquito más a fondo Y también les respondo a las personas Que me están preguntando, ¿no? Y podemos entablar una conversación Argumentar Y además también juego en vivo con ustedes, ¿no? Si ustedes tienen No sé, que es el Fortnite El LOL El Arena of Valor Jugamos diferentes juegos Y estamos ahí Pues bastante alegres A las 6 de la tarde Todos los días Chéquenlo Y nos vemos por allá Y también vayan a Instagram Que estoy subiendo contenido exclusivo por allá Pero bueno Cuídense mucho Nos vemos En serio, muchas gracias por seguir aquí Ha cambiado mucho la plataforma Tú has cambiado mucho en 12 años Yo también he cambiado mucho en 12 años Pero me encanta Estar creciendo con ustedes Cuídense mucho Hermanos Muchas gracias Y mucho gusto Hermanos Estoy todos los días en vivo 6 pm Acá les dejo en la descripción El link para que descarguen la aplicación Si ustedes están en celular Y ahí voy a estar Todos los días 6 de la tarde Para que ustedes lo chequen De verdad Nos lo vamos a pasar increíble Cuídense Y les dejo otros videos Bye O sea, tienes que comer Para que No, no, pero tú Hacé como Ay Ay Y Subtíto Perdón